Vigo Vigo Deportes 9 de la mañana, 38 minutos Rodrigo Ritt, buenos días Hola Rodrigo ¿Cómo están? Buenos días, ayer lo más noticioso lo que pasó en el Superclásico Argentino con 83.000 espectadores un escandaloso final para la victoria de River Plate 1-0 sobre Boca Juniors con un penal bien dudoso debatible al menos que le hicieron a Pablo Solari que convirtió en gol Miguel Borja bueno, hablaron de lado y lado en el lado de Boca, el arquero el chiquito Romero habló sobre el inicio de la trifulca que, según él, fue generada por el jugador de River Agustín Palavecino que le gritó el gol a los jugadores de Boca ellos con el entrenador anterior habían logrado algo que era que todo el mundo hable muy bien de ellos y que un chico, en vez de ir a petejar con su compañero el gol de penal se pone a gritar en la cara de nuestros jugadores la verdad que eso es una falta de respeto terrible es normal que la gente va a reaccionar de hecho, yo cuando voy no voy ni a agredirlo ni a pegarle de nada simplemente agarrarlo de la cintura y decirle ¿qué es lo que estás haciendo? nos fue muy simpático agarrarlo de la cintura sí, digámoslo al otro lado habló el técnico Martín de Michelis porque dice que la trifulca empezó antes empezó con declaraciones por ejemplo cuando el jugador de Boca Martín Figal en la previa del partido dijo que iban a jugar en el gallinero de River habló con muchísimo respeto ¿sabes por qué? porque dijo vamos a ir a ganar a Chile y a hacer un buen partido en el gallinero ni siquiera hicieron un buen partido y después le faltó el respeto ahí sí a uno de los estadios más maravillosos del mundo que cada partido que se juega acá de local vienen 83, 84, 85 mil personas no dijo que venía a ganar dijo que venía a hacer un buen partido las declaraciones cruzadas claro le dicen gallinas o millonarios una forma también que le pueden decir por eso el ganillero eso es lo que ahora una imagen demasiado violenta hasta Pablo Díaz dentro Pablo Díaz ni siquiera estaba citado en la banca y fue a pegar el chileno entonces yo creo que tienen que revisar y tienen que haber porque hubo cuatro expulsados Palavecino y tres jugadores de Boca Juniors vamos a ver qué es lo que pasa con esto además River se va muy arriba de la tabla le saca mucha diferencia a Boca y menciona ahí que iban a ganar a Chile por el partido con Colo Colo y después iban a tratar de hacer un buen partido allá vamos a ver qué es lo que pasa porque seguramente se va a seguir hablando mucho de este partido hoy una reunión de seguridad en la NFP o con gente de la NFP con el gobierno van a estar el subsecretario del interior Manuel Monsalve va a estar la jefa cuestionada de estadio seguro Pamela Venegas y el gerente de operaciones y seguridad de la NFP Felipe de Pablo quien adelantó lo que se va a tratar en el conclave si bien la ley tiene mucho año y el reglamento más o menos aprobado en el 2015 ha ido cambiando los comportamientos de las personas de aquellos que cometen delitos de aquellos que van a cometer estos desórdenes y agresiones esto también es dinámico y para eso tenemos que trabajar en cambio la normativa que hoy día nos regula y tenemos mucho fútbol esta semana porque se juega una fecha a mitad de semana y otra el fin de semana mañana se empieza a jugar la decimotercera fecha de la primera división en los partidos destacados aparece Colo Colo con Audax Italiano en el Monumental a las 20 con 30 en los salvos el defensa Daniel Gutiérrez analizó así a un rival que viene repuntando un rival duro lo hemos visto bueno en Copa Internacional y en Campeonato Nacional creo que tiene varios jugadores interesantes entonces vamos a trabajar para limitar a esos jugadores y vamos a llegar a un buen partido frente a Audax y destacamos en la Fórmula 1 el neerlandés nuevamente de Red Bull los Red Bull imparables Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Miami y eso que empezó noveno imagínense seguido de su co-equipo que no se lleva bien a todo esto el mexicano Sergio Checo Pérez Verstappen lidera el campeonato con 15 puntos más que Checo Pérez y la próxima carrera va a ser en Íbola en dos semanas más gracias que estén bien gracias Rodrigo buenos días